Alerta en C5N, imágenes de hace instantes, accidente en ruta 2, hay heridos y hay destrozos, Leo. Kilómetro 42 y medio de la ruta 2, donde un camión fuera de control cruzó de carril, chocó varios autos y se incrustó sobre una serie de locales, entre ellos una parrilla, un local que tiene objetos de decoración. Allí en la ruta, hablan de varios heridos, está trabajando la gente de Aguaza, está trabajando la policía bonaerense en el lugar. Repito, kilómetro 42 y medio de la ruta provincial 2, sentido a Mar del Plata, a la altura de Berazategui, figura ya ahí, cerca del Pato, entiendo de memoria por donde está ese lugar. O sea, un camión... Una parrilla conocida y un camión, ese camión que ves ahí, fíjate que abajo del camión hay un auto que está puesto de costado, ya sobre el patio interno de esa parrilla. Este camión perdió el control, el primer relato y el llamado que hacen de alerta a la policía. El camión pierde el control, cruza de carril, arrastra varios autos y se terminan incrustando en ese lugar. Esto se reconstruye con el llamado a la policía y el llamado de alerta que se hace. Ya están trabajando bomberos y ambulancias en el lugar. ¿Lo que quedó así? Sí. Mirá. Pero aparte, es una zona en la que yo no recordaba de memoria. Hay un entrecarril, digamos, importante. Hay, claro, sí, 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 hay todo un boulevard. Claro. Que tiene una pequeña profundidad que es para el lado que desemboca el agua cuando tenemos las grandes tormentas en la zona, para que no se inunde esta traza de la vía. Y la parrilla ahí al costado. Y la parrilla y los locales ahí al costado. Sí, hablan de que están trabajando con los heridos y con los traslados ya los bomberos en el lugar, cortando todo lo que sea que tenga que ver con la electricidad de los vehículos, porque hay derrame de combustible y también gran cantidad de parte de los vehículos que quedó tirado sobre la calzada. Por eso el tránsito está afectado y disminuido en gran parte del sector. En ese lugar hay una parrilla que tiene mucho movimiento de gente, me cuentan. ¿Viste la cantidad de autos estacionados? Claro. Hay una serie de varias parrillas y locales al costado de la ruta. Y es impresionante el accidente que se dio hace pocos minutos, allí en la ruta 2, con este camión que cruza el carril por la primera denuncia y que destroza varios autos a su paso. Claro. Y terminan incrustados ahí, ¿no? Ahora, Leo, de los heridos se sabe algo porque pienso en el propio conductor del camión, en los ocupantes de los vehículos embestidos y también en quien estaba por ahí en la parrilla o en el local. Nada, que se sorprendió. Sí, claro. A ver, en principio es una zona con mucho tránsito. Estoy tratando de reconstruir algunas circunstancias que van pasando con la información que tiene la policía, con también la información de Aguaza y con el contacto que está haciendo, nos está ayudando nuestro compañero Fernando Tocho, a quien le agradecemos. Bien. Porque esto tiene que ver... Cerca de la plata, ¿no? Claro, es cerca de la plata, con un gran movimiento de tránsito en este horario donde este camión pierde el control y termina incrustado allí. Insisto que el dato que nos arrojan es que están trabajando para algunos traslados. Sí, es impactante cómo quedó no solo el frente del camión, sino un automóvil que es un compacto de fierros, se atarra. Hay que ver y prestar atención. Atención porque estas son las primeras imágenes del siniestro vial también. El estado de salud al menos es automovilista, Leo. Sí, y algunos autos que por los detalles que nos dan es como si hubiese hecho un efecto derrape el camión y los hubiese arrastrado junto con ellos hacia el lugar. Leo, vamos a saludar a Luciana, que es la dueña del local en cuestión. Luciana, te agradecemos por atendernos. ¿Cómo estás vos? No, no, yo estoy bien. Hola, ¿cómo estás? Mirá, yo en realidad soy dueña del local que está al lado de la parrilla. Sí. No soy la dueña de la parrilla. Sí, 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 entiendo. Entiendo. ¿Pero estás en el lugar vos ahora o te contaron lo que pasó? Pasó adelante mío. Yo estoy en el tráfico atascada en este momento. Ah, ¿y qué fue lo que viste o escuchaste? No, yo escuché, escuché. Escuché un ruido. Claro. ¿El camión cruzó directamente? ¿Pasó por lo que es el boulevard del medio? Parecería ser que sí. Perdía total de control. Y en este momento que estás mano a Mar del Plata, ¿sería esto? ¿Está totalmente cortado el tránsito? Sí, se generó como un embudo de autos y están pasando muy de a poco. Estoy exactamente en el lugar en este momento. Luciana, ¿qué te dijeron, no sé, empleadas del local? Debes conocer a la gente de la parrilla porque estamos hablando de varios heridos. ¿Qué te informaron a vos? ¿Cuántos heridos? ¿Sabes algo también? La verdad que nada. Nada. No pude hablar con ninguno todavía. Sí. Como vecina, ¿no? Claro. La verdad que todavía nada. Sí, se escuchó el ruido, terrible. Sí. Pero no, no, todavía no tengo acceso a poder hablar con ninguno. Pero sí, es grande. Sí. Es muy grande. ¿Pasó otro siniestro así? ¿Otro accidente así en esa zona? ¿Recordás? Yo creo que hace bastante tiempo no vemos, al estar acá sobre la ruta todos los días, no vemos accidentes para nada. Hacía rato que no pasaba algo así, acá a esta altura por lo menos, ¿no? Claro. Claro. Sí, porque están sobre la ruta, exactamente. Sobre la ruta, en el kilómetro 42. Claro, claro. Y en la parrilla, ahora que no es una temporada alta de veraneo y demás, pero hay mucha gente en la zona que va. Sí, generalmente sí. Hoy, igualmente jueves, generalmente hay mucho más tráfico los viernes cuando salen todos para el partido de la costa. Claro. Ahora no se genera tránsito por esto de, bueno, de este accidente. Pero estaba bastante cargada la ruta. Claro, claro. A ver, estamos viendo las imágenes, yo te cuento, vos estás ahora varada en el tránsito. Es lógico, por el trabajo que se está realizando, están todavía los autos en el lugar, aparte. Es un camión importante, es un camión con un acoplado que pareciera cargado incluso, que se cruza. Sí, es un camión de doblez. Claro, es un camión grande y hay al menos dos... Hay un auto totalmente destrozado. Sí, lo estamos viendo. Lo estamos viendo justo ahora, un auto azul, si no me equivoco. Sí, que está destrozado. Plateado, que está totalmente destrozado en el medio del boulevard. Ese, sí. Parecería ser que hay gente. Luciana, ¿alrededor de los locales había como unos tanques azules o esos tanques azules estaban a bordo de alguna camioneta? Los tanques los tienen los chicos de la parrilla en la parte del estacionamiento. Se ve que para amortiguar cualquier tipo de impacto. Claro. Luciana, para entender la magnitud, vos decís que escuchaste una explosión. ¿A cuántos kilómetros? ¿Dónde estabas vos en ese momento? Yo estoy a 60 metros de la parrilla. A 60 metros. Ah, está cerca. Un local gastronómico también, que es un vivero, que estamos acá. Acá a 60 metros de la parrilla. Bien. Y estamos con todos los chicos acá tratando de mí. Escuchaste la explosión, saliste a la ruta y ¿qué es lo primero que ves a 60 metros? El auto destrozado en el medio del boulevard. Uf, se escuchaban, es fuerte, pero tenés un testimonio muy importante porque estás ahí en la zona, Luciana, pero vos decís o no descartás que en el interior de ese auto, que es una chatarra que estamos viendo ahora, podría haber personas. Sí, para mí que sí, porque está tapado. Claro. Es tremendo. Es terrible. Es terrible. Hay al menos dos autos involucrados, además del camión, eso es lo que llegamos a ver desde acá. No sé si habrá más. Se está trabajando en este momento, Leo, ¿no? La información que vos tenés es que ahora está la policía, las ambulancias, trasladando heridos o intentando sacarlos de los vehículos. Sí, están trabajando ahora, han pedido ampliar rápidamente el llamado para empezar con todo lo que tiene que ver con la tarea de criminalística en el lugar, para ver velocidades, etc. Me cuentan que no es un acauplado, que es un balancín lo que chocó contra, lo que arrastró a esos autos y que el trabajo que están haciendo tiene que ver con liberar a gente atrapada y por eso hay varios bomberos. Sí, hay mucha gente de bomberos trabajando en el lugar por eso. Qué importante, Luciana, tu testimonio. Me imagino toda la ruta cortada, el despliegue de ambulancias, los bomberos. ¿Qué más ves desde tu local? Sí, y hay camión de bomberos y policías. Ambulancias, la verdad que no vi. Ahí está todo cortado, ¿no? ¿En ambos sentidos? No, 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 camino a Capital está normal. Está libre camino a Capital. Camino a la costa, sí, queda una sola vía para que pasen los autos. Lo que pasa es que pasan muy lentos porque se paran a mirar. Obvio, sí. Y es peligroso. Pasa siempre. Sí. Pasa siempre. ¿Pudiste hablar con, porque imagino que los conocés, con los encargados de la parrilla? No, todavía no. Todavía no. Porque estaban trabajando, ellos sí. Sí, sí, sí. Creo que estaban los días de semana hasta las 4, 5 de la tarde. Claro, claro. Luciana, te agradecemos por tu tiempo. Ojalá no haya ningún herido de gravedad, ¿no? Ojalá los puedan rescatar, ojalá se recuperen pronto. Sí, 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 ojalá. Eso, la verdad que sí. Nada, un bajón lo que pasó, terrible. Sí. Seguro. Gracias, Luciana. Un abrazo. Al contrario, gracias.